¿Qué es la Ruta Provincial 41? De una vez por todas la repavimentación de la Ruta Provincial 41, sobre todo en el tramo entre Mercedes y San Antonio de Areco o entre Mercedes y San Andrés de Giles. Hoy una conferencia de prensa por parte del Intendente Municipal, acompañado por el Intendente de la vecina localidad de San Andrés de Giles, nos estamos refiriendo a Luis Giones y también el Diputado Rubén Spilman, un Diputado que ahora pertenece a las filas del Frente Renovador. Compartimos la primera parte de lo que pasaba esta mañana en el despacho del Intendente con esta conferencia. Queremos decir que nos acompaña el Intendente de San Andrés de Giles, este amigo y compañero Luis Giones, conocido por todos nosotros, y el Diputado Sleiman, también un amigo de mucha trayectoria en la vida política de la Provincia de Buenos Aires, y además un integrante que se ha predispuesto, en base a esta inquietud que hemos tenido como Intendentes, de venir a acompañarnos. Y lamentablemente otro compañero también que está en viaje y no ha podido llegar, por eso no queríamos demorar más la conferencia. Tomo un poco la iniciativa de plantear y reiterar el objetivo. Nosotros estamos y formamos parte de un proyecto político que tiene por claridad la construcción de la política de abajo hacia arriba, que tiene conducción y que tiene, por supuesto, objetivos claramente definidos. Pero esa definición de abajo hacia arriba tiene que ver con darle a los municipios el rol que realmente se tiene, y no es novedad que hoy estemos discutiendo, digamos, una deslegitimación de gestiones de los municipios que vienen del lado de la Cámpora y del, en este caso, del Frente para la Victoria, y en este caso en particular, que es lo más grave, de un funcionario de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros, con Luis, cuando vimos estos días, gratamente, lo que anunciamos en el mes de marzo, que iba a entrar esta obra, que iba a entrar en una fuente de financiamiento, y que por eso está la presencia del Diputado, que nosotros desconocemos como Intendentes, lo que no desconocemos es las gestiones que hemos venido haciendo, tanto la gente de Mercedes como la de San Andrés de Giles fue testigo permanente de carteles ubicados en la ruta, donde se planteaba la primer repavimentación, que Luis va a hacer un comentario respecto a esto, donde se repavimentaba la ruta 41 con un cartel en la 41 y 40, donde estaba el nombre del señor Gobernador, el nombre del Ministro de Obras Públicas, en nombre del Intendente, en Mercedes, igual situación, en la ruta 41 y 7, el nombre del Gobernador, el nombre del Ministro y el nombre del Intendente, carteles que no fueron puestos por ninguno de los Intendentes, sino que fueron puestos por la Provincia de Buenos Aires, y en el medio, un montón de reclamos de los distintos consejos de liberantes, de los distintos vecinos. La primera etapa de repavimentación que se hizo, y ahí sí le voy a pedir a Luis que haga un comentario, dice, y el diputado Sleiman lo tiene como obra terminada, el tramo de repavimentación de la ruta 41.